¡Hey! ¿Qué onda? ¿Qué tal youtubers? Bueno, nos quedamos en esta parte de videogame Antes que nada, bueno, no se da, pero yo quiero preguntarles cómo están, la verdad ¡Hey! ¿Qué onda? ¿Qué tal youtubers? ¿Cómo están? La verdad quiero saber cómo están, cómo se sienten, cómo han estado Cómo se sienten en esta vida maravillosa que es, así que, pues si me lo pudieran decir en los comentarios Por favor, se los agradecería demasiado Bueno, nos quedamos en esta parte donde habíamos hecho, conseguido ya la última parte de allá Que es aquel pilar de allá Ah no, no es cierto, es allá, es allá, sí es cierto, ya se me olvidó En el cual, vamos a tratar de hacer lo mejor posible para conseguir material para empezar las bases Lo que vamos a tratar de conseguir ahora van a ser lo que son, este, madera Así que cosas que me hacen falta, necesariamente nomás me las voy a llevar Las espadas sí me hacen falta, pero ya no me hace falta esta de aquí La pala nunca se sabe cuándo se necesite El pico lo vamos a mover para acá Y vamos a mover esta hecha para acá, esta para acá Muy bien, de esta forma vamos a moverla así, así y así Y ahorita las antorchas ya no me van a hacer falta, así que vamos a guardarlas No sé por qué tengo una rosa Vamos a mover el de cordero para acá Y el pico lo ponemos aquí, y muy bien Vamos a esperarnos a ver si podemos encontrar en el transcurso más hierro Pero por el momento vamos a conseguir lo que es madera Muchísima madera para empezar a hacer la base Ya que toda la base va a ser hecha casi con madera Solamente la base de donde va a ser donde uno se pone de pie En este caso la losa, en este caso en idioma mexicano No sé si también en otros países se diga así Lo vamos a hacer con piedra Pero todo lo demás lo vamos a hacer con madera La piedra la vamos a usar para hacer, no sé, en cierta parte un poquito más resistente Vamos a usar como bases estas mismas piedras Vamos a mover el pico para arriba Y vamos a usarla de esta forma Aunque es un desgasto de más Vamos a sacarnos esta primero Muy bien, vamos a gastar esta Vamos a agarrar el de aquí Y vamos a conseguir muchísima madera Todo lo que se pueda de madera Ya que para construir mi base Pues va a estar bastante amplia, bastante grande Y esto lo hago para empezar a ¿Cómo se dice? Bueno, para empezar a encontrar bases fáciles de encontrar Más aparte que me ayude más fácil de localizar mis ubicaciones Más aparte que me sirva para ver a grandes distancias Sin necesidad de estar desde unas distancias que no van Así que vamos a conseguir muchísima madera Hay lo que malo que Que de repente Ya no tienes espacio y tienes que estar haciendo esto Muy bien, vamos a usar la hacha Y muy bien Como quiera las hierbas se van a caer solas Espero que en todos estos caminos me den un poquito de manzanas Ya que también quiero conseguir manzanas doradas Muy bien También vamos a hacer Si en este capítulo vamos a conseguir todo lo que se pueda de madera Y tal vez en el otro capítulo vamos a conseguir todo lo que se pueda de piedra Vamos a necesitar mucha piedra Y vamos a necesitar mucho También vamos a ver si por suerte en las cuevas Con mucha suerte Nos salga lo que es la ¿Cómo se llama? Como al hierro Y si nos sale por fortuna Por poquito que nos salga Al menos Nos salga también el diamante Que es una cosa fundamental en este juego Para construir armaduras De gran resistencia Y enfrentarnos contra enemigos como los creepers Que son muy amigables Tanto así que hasta les gusta moverse con uno mismo Muy bien Vamos a ver Oh si Para no gastar tanto el hacha Vamos a usarla de esta forma Voy a dejar sin madera los bosques Bueno Está bien, sirve que despeje un poquito el área Oh pues Muy bien Vamos a ver que tal nos va Oh pues Más para arriba Muy bien Vamos a seguir más Y listo Ya nos acabamos este árbol Muy bien Muy bien Vamos a ver que tal están estos árboles Que tanta madera nos da No me importa si no son el mismo color O sea Lo que me importa es conseguir muchísima madera Nada más Ya que vamos a requerir muchos cajones También Vamos a necesitar que hacer como unos tres cajones más Voy a tener que ampliar mi pequeña base Ya que Pues no vamos a caber todos los cajones Pero como quiera se puede hacer un poquito más amplia la base Y mucho mejor Vamos a agarrar de acá Muy bien Este arbolito Vamos a picarle de aquí Muy bien, muy bien, muy bien Wow No pensé que se iba a conseguir tanta madera Ya llevo más de 60 De más de 70 Bloques de madera Eso es bueno En comida Andamos muy bien Pero quiero hacer una granja Pero como les dije anteriormente La granja va a estar en mi casa Bajo mi casa Para No sé Me gustaría hacerlo bajo mi casa La base La base Nunca voy a hacer lo que es Bueno En la base No voy a hacer la cama La cama siempre va a estar en mi casa O sea Cada vez que me tenga que ir a dormir Me voy a ir a dormir a mi casa No a la base La base es para encontrar puntos Y desde ese punto Poder ver A dónde voy a ir O sea A qué destino quiero llegar Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Hasta para eso andamos muy bien Ya de madera Pero necesitamos muchísima más 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 Y más Vamos Aquí está Muy bien Vamos a subirnos aquí Para alcanzar la copa De este árbol Lo máximo que se pueda Porque todos Ah bien No tenía mucha Hasta para eso Es lo bueno Muy bien Vamos a agarrar ahora Esta de aquí Vamos a picarle aquí Y vamos a subir Bien Vamos 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 Sube Comida Parece que si nos andamos cansando demasiado Pero qué importa Traemos comida de sobra Tenemos los pollos Tenemos lo del puerco Y tenemos lo del cordero Se oye cruel de verdad Pero bueno Vamos a ver si no me voy de más No La atiné exactamente Muy bien Muy bien Vamos a subir Vamos a bajar Vamos 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 La verdad que no pensé Que esto me fuera A entretener demasiado Este juego La verdad que Está entretenido Construir de esta forma Modos survival Sin mods O sea Sin necesidad de tener Tom Ennis O algo así Llama esa cosa Ya que te permite Brindar un poco más De experiencia En este juego Ya cuando yo quiera jugar Yo creo en juegos Como los juegos del hambre O cosas así En esos juegos piratas Posiblemente te tenga Un poquito más de experiencia Para correr Para huir Como que ya se vio Que cayó algo ¿No? Se me figuró Que cayó algo Bien No sé si alcanzan A ver desde aquí Pero allá a lo fondo A ver si me hacemos Paso para acá Allá al fondo Se alcanza a ver Que hay un creeper O no Es bambú Bueno No vamos a hacerle caso Muy bien Vamos a agarrar También las Para hacer árboles Si se puede Hasta mero arriba De la base Bueno Esta base Va a estar completa La verdad Muy muy completa Y me va a gustar Como la voy a hacer Ya la tengo Un poquito prevista No sé cómo la voy a hacer Pero voy a improvisarla O sea No voy a Bueno Ahorita no sé Cómo se va a hacer Simplemente la voy a improvisar A ver qué tal me sale No importa cómo salga Pero lo importante Es que funcione De hecho No planeo hacer así No le voy a meter Tantos detalles Simplemente la voy a hacer grande Tal vez en el transcurso Del camino O en el transcurso Que le vaya construyendo Tal vez le voy a empezar A agarrar un poquito más de afecto Y le voy a empezar A meter mucho detalle Muy bien Pero quién sabe O sea El detalle se mete al final Cuando ya está la casa construida Ya le empiezas a meter detalles Nunca es bueno Meterle el detalle Desde antes Porque nunca sabes Si te va a gustar Ese detalle Como quedó Vamos a agarrar Los pequeños arbolillos No sé por qué Me gusta agarrarlos Pero bueno Muy bien Más madera Y wow No puede ser que Estoy dedicándole un video completo A conseguir o recolectar Mucha madera Pero bueno Con tal de conseguir madera Y empezar bien Con los gameplays De hecho podemos ver Que ya va a empezar A anochecer Y esto se sabe Porque se pone Se empieza a poner Un poco más oscuro El juego Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Hasta por eso No tuve que ir tan lejos Pero no sé cuánto Me vaya a dar de madera Ahorita vamos a empezar A checar cuánta madera Voy a conseguir Muy bien A ver Aquí mero Muy bien ¿Cómo vas con que No haya quitado mi base? Porque si soy capaz De haberse la quitado No, ya está Porque a veces Ni me doy cuenta Donde están las escaleras Y les empiezo a quitar Y se va a destruir Mi pequeña base Muy bien ¿Cuántos árboles Hay por aquí arriba Onto de vía? Esto no los voy a agarrar Onto de vía Vamos a comer Porque ya me puse Medio lento Vamos a comer Listo Bueno, un poquito más Muy bien Vamos a agarrar El final de este árbol Ya para empezar A construir Lo que me hace falta Bueno Para empezar A acomodar Lo que me hace falta Y también construir Lo que son los cajones Ya que Cada uno va a estar Dividido por cada Sección Muy bien Vamos a agarrar Este árbol Nada más ya Y son todos Los árboles Por hoy Ya vamos a conseguir Uy Tú bajalo Tú déjame caer En mi este Muy bien Bajemos Bajemos Y Muy bien Ya está Muy bien Muy bien Vamos a agarrar Este árbol También de una vez Que andamos de buenas Por aquí Vamos 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 Muy bien Muy bien Ahí está Muy bien Entonces aquí Aquí está Aquí está mi base Ya dejamos Un poquito más Área El área Dejamos un poco Más limpio El área Vamos a agarrar Este árbol De una vez También aprovechando Que andamos Por aquí Para que me despeje Un poquito El área Ya que en cierta Parte Si me sentía Así un poco Desesperado Con tanto Con tanto árbol A mi alrededor Y ahora si Ya se ve un poco Más limpio Queremos esperar Que se acaben Las olas De esas cosas Y como pueden ver Pues ya se está Haciendo tarde Vamos a ver Cuántas cosas Me dan En primera Vamos a cortar Aquí Y aquí Y también aquí No ahí Mi cama no Muy bien Vamos a hacer Lo siguiente Vamos a meter Este Muy bien Recolectamos Todo Metemos este Lo recolectamos Todo ¿Qué más me hace Falta? Este de aquí También Y lo recolectamos Todo Muy bien Vamos a hacer Un cajón Completo Muy bien A ver Vamos a hacerlo Con cuidado Con cuidado Vamos a dejarlo así Y vamos a agarrarlo Uy Bueno No importa Vamos a hacer Lo siguiente Vamos con cuidado A ver si no me caigo Yo que tengo muy mala Muy mala precisión Con esas cosas Bueno No importa No importa Que salga arriba Mientras me funcione No voy a usar El hierro Todavía No vale la pena Antes de usarlo Pero bueno Vamos a empezar A ponerle madera Aquí Luego aquí Luego aquí No importa Mientras no me caiga Es lo que Lo que menos Lo que más me importa Que no me vaya a caer Más bien dicho Muy bien Vamos a poner Estas últimas dos De aquí Y bien Vamos a poner Los cajones En este lugar Vamos a mover Un ratito Esto de aquí Y aquí Muy bien Vamos a ponerle Los tablones Aquí De esta cosa Muy bien Muy bien Vamos a meterlo Vamos a meter Todos Esta le falta Bastante Pero como quiera Pienso yo Que con esos Van a ser Por el momento Suficientes Vamos a meter También este Me dan ganas De agarrar más Pero no Vamos a esperarnos Así un poquito Poco a poco Vamos a Concibir Lo que es La piedra Ya se oscureció Vamos a dormir De una vez Bueno amigos Hasta aquí el gameplay Espero que les haya gustado Nos vemos Hasta luego